vamos a ver cómo podemos compartir este este ya si ya vimos las opciones hace rato en el vídeo anterior pero este enlace que nosotros obtenemos desde acá lo tenemos que publicar ya sea en nuestro curso o por tu correo electrónico o algún mensaje de whatsapp o por algún medio si entonces este el ejemplo que vamos a ver va a ser en un curso virtual entonces simplemente activamos la edición acá y dentro de nuestro curso entonces nosotros éste podemos agregar en este caso el enlace a esa ese ya sí y como ese ya ustedes pueden ver que cualquier usuario con el internet lo pueda editar entonces todas aquellas personas que ingresan por medio de enlace van a poder evitar recordemos que si no tiene en este momento una una dirección de correo electrónico de gmail entonces va el nombre va a aparecer ahí arriba si contesté trabajando pero va a aparecer con nombre de animales sí pero si tiene una cuenta de correo electrónico activa en ese momento como lo tengo yo ahora acá entonces va a aparecer con el nombre de ese usuario en particular entonces viene acá entonces le damos simplemente en añadir una actividad o un recurso dentro del del moodle y a partir de ahí entonces nosotros deberíamos de poder agregar ese enlace a nuestro curso si esto está tardando un poquitito acá entonces vamos a probarlo con el classroom en classroom estando acá en trabajo de clases le daríamos acá en agregar le agregaríamos un material y a partir de acá entonces en el classroom nosotros le agregaríamos entonces pizarra del curso por ejemplo le podríamos agregar una pequeña descripción utilice esta pizarra para la actividad en el mid por ejemplo ok y donde le ponemos el enlace acá con esta opción le damos en añadir enlace pegamos el enlace y le damos en añadir enlace y fíjense que el enlace de mi primer jamboard de google jam ya está listo simplemente le tendría que dar acá en publicar esto sería acá en el classroom le doy simplemente en publicar y mi jam ya está publicado dentro de mi curso esto también estaría acá dentro del tablón tendría que aparecer también dentro del tablón que yo he publicado acá está una pizarra dentro del curso en el boodle como les dije tendríamos que irnos acá por añadir una actividad o un recurso si tendría que abrir en este caso la opción me tendría que dar la opción para poder añadirlo desde acá si está un poco lenta nada más y a partir de ahí entonces yo debería de poder añadir esto como un recurso url si voy a darle un poquitito más tiempo si estoy en en utilizar una videoconferencia entonces tipo meet.new lo puedo poner en meet.new directamente entonces podría también en todo caso ingresar dentro de esa videoconferencia si esto también va a tardar seguramente un ratito en cargar y a partir de ahí entonces este yo podría utilizar ese enlace que copieres desde ahí y compartir mi pizarra en este caso dentro de esta videoconferencia con todos los participantes que se encuentran dentro de la videoconferencia desde donde voy a compartir eso directamente lo tendría que compartir buscando en el drive entonces si es en el boodle si nos tendríamos que irnos acá en recursos en url si y a partir de ahí le tendríamos que poner un nombre a nuestro recurso le tendríamos que agregar esta url que copiamos desde el jam y le podemos agregar también una pequeña descripción una vez que hayamos hecho eso simplemente le damos en guardar acá pegamos la información acá voy a poner un nombre acá una pequeña descripción y a partir de ahí entonces yo ya puedo compartir eso ahí abajo simplemente le doy en guardar cambios y en regresar al curso y así como comparto esto con mis alumnos en Moodle acá esto está cargando si está un poco lento pero es así como les comenté ingresamos dentro de la reunión nos vamos para compartir nuestra pizarra le indicamos que queremos compartir nuestra pizarra desde el google drive ahí va a aparecer mi primera llanta del curso en el google drive tendremos que seleccionar eso y simplemente le damos en compartir y eso ya estará disponible para todos nuestros alumnos bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder obtener el enlace del ya para que puedan ingresar dentro de su curso en Classroom para que puedan también ingresar a su curso en Moodle y agregar ese contenido dentro del Moodle y para que también puedan ingresar dentro de una videoconferencia en Moodle buscar la pizarra dentro de la videoconferencia seleccionar esa pizarra desde el drive y compartir esa pizarra con todos los alumnos dentro de una videoconferencia nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!